En las buenas y malas, hinchas realizaron banderazo en hotel de la selección peruana. Tras su último entrenamiento en la Videna, la selección peruana retornó a su hotel de concentración en San Isidro y fue recibida por una gran cantidad de hinchas quienes realizaron un banderazo en la previa del duelo de este martes ante Argentina en el Estadio Nacional. Pese a que la bicolor no vive un buen momento en las clasificatorias, los hinchas no dejan de dar su aliento al equipo y llegaron hasta las afueras del hotel del equipo para hacerse escuchar. A Renato Tapia, a Miguel Araujo, los jugadores en fila bajando del bulla y parados recibiendo el fulgorio, la algarabía del público, acá presentes más de 300 personas. ¡A la algarabía! A Renato, en la selección peruana. ¡Ahí está la selección llegando a la selección de concentración! ¡Mira, ahí está la gente! ¡Guau, cuánto cinta!